Miren eso, una sola, gran y toda preciosa, sola y bella. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran pu... ¡Hijos de la gran pu... ¿Cómo están mis insanos? Estamos con un nuevo video, más aburrido y pendejo que el anterior, claro que sí. Esta vez estamos con mi chiquis triquis, mi vieja, la dueña de mis chaquetas, porque ya la extrañaba. ¡Ya cállate pendejo! ¡No la rí! Y claro como no, no podía faltar el pinche pelón. Que me ves baboso, no hombre si no le reviento su madre nomás porque no tiene ni un pelo de tonto. A ver ahora sí calvo, ya no te crees tanto veda, amonos Granny y deja a ese pinche umpa-lumpa. Esta vez me descargué un mod que ni sé qué vamos a hacer pero ya verán algo pendejo si sale. Con su pinche maiz Granny por favor no te aparezcas así me sacas un pedo. Si se preguntan por qué Granny no me ataca, pues es fácil, porque me ama la preciosota y no sería capaz de pegarme. Bueno porque tengo el mod mod y con ese no ataca. Bueno vamos viendo que tiene el mod, lo más seguro es que se me ocurrió una pendejada y eso lo puse de título. ¡A la madre! Por Jesucristo de Nazaret clone cuatro veces a Granny, son muchas Granny. ¿Qué es esto el mismísimo cielo? Así si le doy una al pelón pa' que vea que soy compartido. Y yo me quedo con cuatro. ¡Patricio estás loco! No, estoy caliente. Un momento, creo ya se me ocurrió una de mis pendejadas y si trato de pasarme el juego con las cinco Granny, eso sería épico. Antes que todo no sé qué paso que no está el pelón entonces tengo que sacar la llave de seguridad del mod. Listo ya las perdí, ahora sí quitamos el mod mod. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Vamos otra vez y por favor Master Zeus ya no la cagues, si pudiera yo mismo me daba un putazo, de por si no subes videos y llegas nomás a cagarla. Por cierto mis insanos, les quiero decir por qué esta vez tarde más de lo normal en subir video y es que tuve muchos problemas al parecer Diosito no quería que subiera videos. En primer lugar me enferme durante una semana, me sentía muy débil y aún así tenía que ir al trabajo y si trataba de editar un video no podía porque nomás agarraba el celular. También mi editor que por si no saben es Kinemaster Pro, pero pirata porque cuesta dinero, me dejó de funcionar y no quería aprender en otro editor ya que otros como CapCut no se los recomiendo, por lo menos no para videos largos. Intenté distintas versiones y ninguna pero ninguna me dejaba en mi celular entonces no me quedo de otra más que comprarlo. Bueno esos dos problemas solucionados, pero que creen otro más apareció. El grabador de pantalla con el que grabó no quería grabar, otros grababan con el audio distorsionado, otros no grababan más de 30 minutos, en fin este aún no lo soluciono, pero hay una forma de poder seguir grabando hasta que pueda a la normalidad. Y bueno ya fue mucho texto sigamos con el video. Ya le quite el botmode pero no me atacan porque será. Ah ya sé porque me quieren muchis. ¡Tú eres un juguete! Pero ya en serio algo raro hay aquí. A clonar de nuevo a mi chiquis triquis porque con una nomás no estoy satisfecho. La puta madre granny, que afan con sacarme un pedo en una de esas me voy a cagar, es más si pasa eso tú me limpias. Mira nomás uff, 5 granny, mejor vámonos que me prendo. Te amo cochurrumín. Miren eso, una sola gran y toda preciosa, sola y bella. Bueno ahora sí apagamos todo y nos pasamos el juego como todo un pro player. Ya tenemos varias cosas hechas, hijo de su perra madre corre que te persiguen los de cóctel. Me lleva la pinche madre yo sacando la llave con el mod y de todas maneras la ponen. Ya tenemos varias cosas acá arriba, ni siquiera sé por dónde nos vamos a ir pero pues igual hacemos todo. ¡Qué bendición! Ahora sí a poner a bailar a las 5 granny. ¡Ay Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Ay! Ya, 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 un momento. ¿Por qué no me ataca? Ya ven que si era cierto lo de que no me ataca. ¡Que te calles! ¡Cállate! Pero no le di importancia, ahorita vemos por qué no me ataca si ya me quite el gosmo de... Si, si ataca al... ¿O no? ¡Chingao! ¡O a ver, esperen! ¿Será que los clones de Granny no ataquen pero la real sí? Habrá que ir con todas las grandis para averiguar. ¡Eres un reverendo pendejo! ¡Uf! ¡Menos mal es la que no mata! ¡Alabaose a el señor! ¡Esa sí mata! ¡Esa sí matas! Al menos ya descubrimos que la real sí mata pero sus clones no. Bueno, no va a estar tan difícil o malo es que me voy a estar cagando por no saber cuál es la real. ¿Amigo o enemigo? ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡No! ¡Yotas es un pichón! Será lo que quiera ser, pero que buenas cumbias se avienta la herramienta. Ya ni pregunten cómo traigo el pañal. ¡Eeeh! ¡Pero que ya se me están juntando todas! ¡Eso es trampa! ¡Clarón todo! ¡Clarón todo! ¡Clarón todo! O sea, si me ve un clon me persigue lento, en cambio si me ve la real se va en pura perra putiza. Miren, déjenme encuentro a una pa' que vean. Si vieron me persiguió muy lento entonces es clon. ¡Esta es real, es real, es real! Hay que tener cuidado, Master Zeus. No quieres morir, solo tenemos una vida. Uf, menos mal era clon. Pues su perra madre esa no es clon. Buenas tardes. Tengo una idea que no parece la mejor, pero como soy un pendejo yo no sé de eso. En donde estará el pincher en la cuajo feo, que le quiero dar un regalito que lo hará volar en pedazos de la emoción. Ahora sí a esperar a la chiquis triquis, me imagino no más bien en la real, ¿no? Porque sería una mamadota que vengan las cinco, jajaja. Si claro te esperamos al cabo, no hay nada que hacer. Ay, 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 ya viene el chamuco. Ahora sí, toma. Lo siento, Brandy, tú sabes que es por tu bien y que te quiero mucho. La que sufra soy yo. Ahora sí, la parte que me gusta más me gusta porque aquí aplico toda mi insanidad y a ti no todas de una. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Yo creo me voy a ir en el avión porque es más épico. Hay que matar a la Brandy original para tener un rato libre en lo que aparece. El problema es saber cuál de todas es, no creo que sea esta que lava platos. Si es pendejo, si es... A mí me acusó el de mal. Ahora sí, correle como perra loca a hacer todo. Bien, de la entrada solo hace falta quitar las tablas. De abajo creo solo me falta el volante. ¡Calamardo le gusta a mí ver! Y aquí está el volante. Me voy por el barco entonces por perro flojo. Ni modo pa' que tienen John Cooper flojo y pendejo. Insano, eso sí, pero bien estúpido. Que les digo, y la llave que bien, gracias. Ahora sí, te usé, dito. ¡Musica de escape! Adiós mi amor, ahora sí regresaré pronto a pegarte unos besotes. Ahora sí banda, una disculpa por tardar tanto pero como compensación quiero hacer algo especial y es que me tengan agregado en los distintos juegos que juego actualmente son estos. A lo largo de este vídeo estarán mis sitios de Geometridas, Brodstrike y Free Fire. El de Clash Royale estará por tiempo limitado en mi descripción de Instagram y si no es molestia puedes seguirme. Todo va a estar en la descripción, así que estén atentos en el vídeo. Los quiero mucho, gracias por lo feliz que me hacen y por ustedes subir más vídeos. Es más, aplicaré un hechizo simple pero integrantable si no subo vídeo en un máximo de 10 días. ¡Seregay! Listo, con eso bastará para motivarme a hacer vídeos, adiós insanos. Si ya te la sabes mi rey, si quieres ver juegos pendejos ve a otro canal, si quieres ver a un pendejo jugando juegos sígueme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!